La penitenciaría estatal de Río Piedras es la prisión más antigua de Puerto Rico. Comenzó a construirse en 1927 y se inauguró el 14 de mayo de 1933. Detrás de esos muros han vivido miles de confinados. Y hoy, uno de sus más antiguos moradores nos revela los secretos del Oso Blanco. Ángel Feliciano Hernández conoció la cárcel a los 16 años. Ha vivido décadas en el Oso Blanco y justo cuando la cárcel está por cerrar para siempre, accedió a contarnos vivencias ocultas como sus duros días en el calabozo. ¿Cuánto tiempo estuviste en el calabozo? Cuatro años, ocho meses, diecisiete días. Allí me ha pasado ensojado. Ahora que son veinticuatro horas me he quedado ahí. ¿Y también desnudo? Desnudo. Sin madres, sin sábanes, sin nada. Para bañarte no puede, si te bañaba no puede, que el agua no saliera para el pasillo. Porque si el agua salía al pasillo y el cual ya lo veía, te hacía otro informe y estaba más tiempo trachado. Tuvo días muy tristes. Yo lo más difícil que llamo es cuando mi mamá muere. Hacían seis meses que no la veía y me dijo, ¿Ah, no estás preparado para escribir noticias? Yo lo miré y miré al teniente y el teniente bajó la cabeza. Yo le dije, mira, estoy preparado para escribir noticias. Si mi suegra murió hace tres meses que soñé con eso, que la había, me habían llevado al empiejo de ella. Y si es mi mamá, pues también, pues imagínate. Y yo le dije, ¿Me van a llevar a la vela? Dijo, no, porque ayer la enterramos, ayer domingo. Hubo tiempo de buena convivencia, trabajo y oración. Y cuando vengo aquí, pues me dijeron, ¿En qué tú quieres trabajar? Y yo le dije, bueno, lo que sea. Pues entonces me dijeron, como tú, aquí dice que tú eres planchador, va para Londres, encargado a la ropa de los oficiales de custodia. Cocineros, pulidor de pinso, mecánicos, yo ayudaba a hacer el carro y puertas. Trabajé en agricultura, aprendí. Sin embargo, la sobrepoblación y otros factores frenaron la buena convivencia. Entonces reinó la violencia y el Oso Blanco fue sede de torturas y crímenes horrendos. Brutales agresiones entre los presos imperaron en el Oso Blanco a partir de los 70 y la situación empeoró en los 80. Ángel Feliciano Hernández narra qué provocó la guerra carcelaria. Cuando ingresan todos los menores de Miramar a esta institución, para el 73 creo que fue, que empiezan a ser menores de Miramar aquí a todas, bueno, dormían en los pasillos. Empezaron las tensiones, porque empezaron los ojos, los asaltos, no entraba comisaria y tampoco salía, hasta saltaban en la misma puerta. La situación fue tan crítica que en un momento los propios reos trataron de poner orden. Primero que trató de organizar, se llamaba Ángel Luis Alicea, de Mayagüez. Estaba por un asesinato. Pero no le dio resultado porque el tipo no tenía inteligencia para dirigir un grupo. Entonces pues todo el mundo, nadie le hizo caso. Entonces surgió Torres Tiriante. El mercadero nombre es Carlos Rivera González, mejor conocido por Carlos Torres y Rielte. Él era flaquito y bien alborotoso y toda la gente dijo, pues vea, este hombre que puede llegar con nosotros aquí. Porque la idea era pelear con el sistema de cohesión, pero con psicología, con escritura. Y en su caso que lo hicieran caso, que no hubieran diálogo, pues entonces el hombre decía, vamos a un paro. La filosofía Nieta y su líder impactaron positivamente la vida penal, pero un rival lo asesinó brutalmente. ¿Cuál se quedó solo peleando? Un periódico que la herida en las manos. Y ahí vino el grupo. Se acusaron, se dieron muerte. El Jíbaro convivió con Toño Bicicleta en prisión y en el clandestinaje. Encontramos en una finca de maricao, recogiendo café. Y me dijo, ya, Che, Toño. Nosotros somos como mejor que Superman, porque Superman es un nene, es la de los otros. Y me dijo, ¿por qué, Ibaro? Y yo primero, en Ponce, Toño Bicicleta, se lleva a dos muchachas. A las ocho y diez de mañana, y a las ocho y veinte, se lleva a dos más de Mayagüez. Ya, que más rápido que Superman. Porque imagínate, en Ponce de Mayagüez usted echa como dos horas. Y en menos de veinte minutos, tú llegas de Ponce de Mayagüez, con dos mujeres que trae, y dos más de Mayagüez. Eso no se lo creía a nadie. En el Oso Blanco, Ángel Feliciano Hernández conoció bien a Papo la Muerte. Se llama Nerví Nieves, tía. Yo tenía la iglesia, y el hombre me tenía gustado el niño. Dijo, Feliciano, consígueme una biblia. Y yo le dije, pues hoy no te la puedo conseguir. Y yo, pues la semana que viene, sí. Y yo hablaba con el capellán y él me las trae. Dijo, ok, quiero ir para la iglesia. Así sí, yo quiero ir para los hijos. Así de caminando. Cuando llego a final de la pared, que apunto el último, le digo, va para el corte. Y me dice, no, bójame, que no es. Y me dice, me dijo, ¿qué pasa es? Pues te voy a borrar, lo voy a ir. Cuando me volteo, miro la ventana y estaba la ventana tumbando por el lado. ¿Qué experiencia jugó esto desde el paso? Esto fue el 9 de septiembre, el 79. Nos acusan de esa muerte. Que yo estoy seguro de que cuando él se fue hasta abajo, diciendo que era inocente, porque era inocente. ¿Qué tú piensas de la pena de muerte? Es que yo digo, eso es un crimen como cualquiera otro. Pasa que es un crimen, veía. El gobierno lo aprueba, pero es un crimen como cualquier otro crimen en la libre sociedad. Jíbaro repudió las condenas políticas. Meter a una gente presa por una ideología política, pues, no la entendía, ¿no? Pero nosotros decían, no, pues, si por principio lo que tiene es que ser libre y olvidarse de la política. Un día Rubén Berrío conocía a Juan Maribra, que el Rubén era desconfiado. Una vez tratamos de dialogar con Juan Maribra y nos acusó de que nosotros queríamos matarlo. Porque eso fue una casualidad, porque si tú eres enemigo mío, y tú vienes, yo voy por aquí y de momento tú sales y doblas para acá. Pues eso no es que yo te vaya a matar ni tú a mí. Eso fue una casualidad que nos encontramos ahí en ese momento. Yo toda mi vida voté independentista. Ahora es que nos vamos a unir para votar por el partido PNP. ¿Por qué razón, Juan? Porque el Partido Popular no ha cerrado todas las puertas a los presos de buena conducta. ¿Cuáles son tus expectativas? La vida son 70 años. En los Marlos Bustos, 80 años. Con trabajo. En los 65. Me quedarían 5. Si el patio interior estaba vacío, era indicio de que algo andaba mal y que un motín podía ser inminente. El día que el motín del 74, 30 de agosto, que hay 3 muertos y 7 heridos. Ese día fue terrible, porque imagínate, fue la hora de comerla. Cuando iban a coger la comida y mismo explota el motín, la placa y todo, hubo que votarlo. Y todo el mundo tuvo que pelear. Como secuela de la violencia, hubo torturas y reos masacrados. Noches eran difíciles aquí. Noches, anoche tú veías siluetas cruzar de un lado para el otro y cuando tú buscabas no veías nada. Un motín con un promedio de 70, pero de los 70 es como 40, que nunca había sabido de ellos. A veces salieron fiabas o palabras, salieron ponzoides. Pero por algún lado se fueron. Algunas muertes están rodeadas de leyendas, como la del líder de los 27. Al final de España fue cuando matan a manotas, que la celda toló fuego con presa, sin nadie tocar la celda. Tenía supuestamente un pacto con el diablo. Esto aquí no era fácil, aquí había pistolas, revólveres, había nipres, de todo. El preso hace de todo, ¿se acuerdan? Seguimos 24 horas para pensar, casi nunca piensan los buenos. En el Oso Blanco, el Kíbaro dicta conferencias a jóvenes estudiantes. Es un improvisado centro educativo y museo que un pequeño grupo aspira a retener si no destruyen el presidio.